Cardacheros, miren, me encuentro en el Cristo de las Noas, pero si ustedes giran alrededor van a ver una impresionante panorámica de toda la comarca lagunera, de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo y de más de 12 municipios que conforman la comarca lagunera y solamente es un veíto rápido en 360, además de que disfrutan de verdad esta impresionante vista, después pueden ver toda, toda, toda la comarca lagunera, una de las ciudades más jóvenes que tiene el territorio mexicano, solamente 110 años de fundado, o sea, nada, en realidad nada comparado con otras ciudades que tenemos. Además es una de las ciudades que tiene dos grandes industrias, muchos de ustedes ya la han de tomar, que es Grupo Lala, Grupo Modelo también, tienen Al Santos, Laguna, tienen los Lonches Payo que es una delicia, pero bueno, solamente es para que disfruten de verdad esta maravillosa vista panorámica que hay aquí y además para hacer la invitación que a partir del siguiente video en la ruta de la granacha van a conocer lugares para comer deliciosos aquí de la comarca lagunera. Disfruten esta hermosa panorámica y nos vemos en el siguiente video. Bueno, ¿quieren recorrer un poquito más? Miren, ya me estaba despidiendo, órale, vamos a recorrer más. ¿Por qué? Porque así, ¿no? Para que conozcan un poquito, si nunca han venido el Cristo, miren, pueden voltear su camarita, bueno, en realidad pueden voltearle así. Ven el Cristo de las Noas, se ve, es el tercero más grande, solamente detrás del de Río de Janeiro y el Cristo en Bolivia. Miren, pueden ahorita girar hacia arriba, bueno, a ver qué impresionante está, además también tienen una iglesia, hay muchos nichos, como que sigue la construcción porque he visto nichos también que están haciendo justo a la entrada y aquí de frente tenemos la iglesia, bastante sencilla, pero bueno, teniendo esta majestuosidad, pues no había yo creo tanto dinero. Sé que siempre dicen que vengo mucho a iglesias, la verdad me gusta mucho ir al desacro y pues miren, si ustedes son o no creyentes, pues yo creo que siempre hay que ser agradecidos con lo que tiene uno, con la familia que nos tocó, con lo que estamos viviendo y muchas veces estos lugares, pues, para mí, pues pasa, ¿no? Agradecer, agradecer por lo que pasa, agradecer por lo que pasa, por lo que tengo y por todo. Y de acá arriba también se ve increíble, la verdad que se ve increíble, ustedes voltean, se ve muy padre toda la ciudad. Y de aquel lado también se ven los cerros que son sumamente desérticos, es un calor, hijo, vénganse preparados porque... Es más, deberían de prohibir que usara aquí la gente pantalón, que todo el tiempo subieran en Bermudas. Vean nada más allá, ustedes gírenle, van a ver, de verdad, los cerros como son muy desérticos. Y un poquito más de colonias, ya las afueras de Torreón. ¿Cómo ven? Bueno, ahora sí ya me voy, ya que lo reformimos un poquito más, de que ya disfrutaron mucho esta panorámica, ahora sí es momento de despedirme. Cuídense mucho y recuerden, el siguiente video es de esta hermosa ciudad, Torreón. Torreón, y no solamente de Torreón, de la Comarca Lagunera, de la Comarca Lagunera. Torreón, Gómez Palacio, Gómez Palacio no hicimos tantos videos, y de Lerdo, van a ver, toda la gente que conoce Lerdo va a saber a dónde fue. Nos vemos.